El campeón europeo Giacomo Nizzolo se ha hecho con el circuito de Guecho que se ha disputado hoy en tierras de Vizcaya, muy cerca de Bilbao. Pues bien, el corredor se hizo fuerte en los últimos metros después de una escapada en la que compartía favoritismo con el colombiano Santiago Buitrago, que a la postre fue tercero en la carrera. Gran desempeño de Abner González, el corredor puertorriqueño, que junto a Buitrago protagonizaron una escapada promediando los 20 kilómetros para la línea de llegada. Y así consiguieron hacer un hueco, pero después tanto los corredores del equipo de los Emiratos como el propio Nizzolo consiguieron alcanzarlos. Y con esto llegar a la subida final con una ventaja suficiente sobre el resto de los competidores que le permitió al campeón europeo disputar la carrera y al final llegar con cierta tranquilidad como ganador de la misma. Así que muy buen desempeño del corredor del Movistar, campeón puertorriqueño Abner González y del portador del dorsal número uno en esta competencia, el colombiano Santiago Buitrago del equipo del Bahraim Victorius. También Mohorix, su compañero, se dejó ver a lo largo de la competencia. Habrá mañana receso en la actividad del ciclismo, pero eso no significa que no haya noticias, porque a partir del martes comienza la Vuelta a Burgos, que servirá de preámbulo para la Vuelta a España, que precisamente comienza en esta ciudad castellana el próximo día 14 y hasta el 5 de septiembre. También estará el Tour del Ártico y la Vuelta a Portugal-Santander. Así que mucha actividad también en esta semana que comienza. Mientras eso sucede, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berreta.